Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrush Hoy vamos a ver el Snapshot 3D, que es una herramienta súper súper útil Hoy vamos a ver un poquito lo básico, ya que todavía no lo había tocado hasta el día de hoy Que he estado aprendiendo un poquito para traeros el tutorial Y la verdad que es súper súper interesante Así que si queréis que traiga alguno más avanzado y que le dé unas cuantas vueltas Pues bueno, decírmelo simplemente y lo traigo, ¿vale? Así que nada, simplemente para iniciar este Snapshot 3D Tenemos que ir al Lightbox, ¿vale? Tenéis un botoncito aquí que pone Lightbox, ya sabéis Vais a Spotlight y elegís, por ejemplo, el primero, ¿vale? Por ejemplo, os saldrá esto de aquí Si recordáis el vídeo tutorial del Spotlight, ¿vale? Esa herramienta para poner imágenes y para texturizar con imágenes Que subía el canal ya hace un tiempo Pues esta herramienta es básicamente lo mismo, pero con unas funciones más ¿Vale? Entonces, recordad que el Spotlight se cargaba de texturas Este botoncito de aquí Y aquí lo que tenemos es básicamente lo mismo Como veis, es el Spotlight, pero tiene unas nuevas funciones por aquí Y otras por aquí, ¿vale? Vamos a ver, porque es súper, súper sencillo de hacerlo Fijaros, tengo un cubo aquí, ¿vale? Que este cubo, por cierto, el cómodo se controla de Spotlight Como ya hablé en el anterior tutorial, no voy a meterme en esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a coger simplemente con click y arrastrar una de estas Por ejemplo, este triángulo de aquí, ¿vale? Con el Scale, como hicimos en Spotlight Podemos escalar la imagen, lógicamente Y si queremos convertir esto en un objeto 3D Tenemos una camarita aquí que pone Snapshot 3D Que le damos Y ahora mismo, fijaros Que tengo un triángulo en 3D ¿Vale? Como veis, la funcionalidad es Tenemos una imagen 2D Creamos la silueta que queremos Y lo convertimos en 3D Es tan sencillo como eso, ¿vale? Entonces, muchos me diréis ahora Bien, ¿se puede traer imágenes personalizadas? Por supuesto Podéis ir a Photoshop, a Manga Studio A cualquier programa de estos que se pueden hacer Pues, siluetas blancas y negras Podéis hacer cualquier silueta Y traerlo aquí Para después crear el objeto en 3D Tan sencillo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos Este no he probado, pero vamos, será lo mismo Que son nombres, logotipos, por ejemplo, ¿no? Que mucho seguro que queréis crear logotipos en 3D Fijaros que ahora Antes era un lío crear logotipos en 3D Ahora, fijaros Le doy aquí Y te saca perfecto Es absolutamente impresionante la herramienta O sea, ya os digo El logotipo era bastante A ver, bueno Se podía conseguir Pero era bastante complicado Que te quedase perfecto Ahora mismo Tú creas las letras en Photoshop Lo traes aquí como imagen Como ya vemos en el tutorial de Spotlight Y creamos con ese botón La imagen en 3D Es absolutamente impresionante Como veis aquí en Subtool Tenemos el objeto en 3D Voy a borrar un momentito Este objeto y este objeto Entonces, ahora me diréis Bien, ya sabemos crear objetos en 3D Mediante estos alfas Y si quisiera combinar estos alfas Para crear un alfa personalizado Por supuesto Sí que se puede hacer Entonces, fijaros Vamos a escalar esto Vamos a dejarlo aquí en la esquinita Por ejemplo Vamos a escalar esto también Vamos a dejarlo en la esquinita Muy bien Por cierto Si le dais este botón de aquí Dejáis todo ya en la esquina ¿Vale? Por si queréis Muy bien Vamos a coger por ejemplo Este de aquí Que me gusta bastante Y vamos a hacer Uy, perdón Es que esto tiene un límite Y cuando pasas el límite Se hace más pequeño Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer otra vez Así Vale Entonces Claro Yo quisiera por ejemplo No sé si me está ocurriendo ahora Voy a hacer un par de agujeros aquí Porque quiero que tenga un par de agujeros Pues vamos a coger el círculo Que está aquí ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer O lo que Lo que aconsejo yo Es duplicar la capa Para no estropear Esa capa original Por decirlo de alguna forma De la misma forma Podemos duplicar esta Para dejarla aquí Por si acaso Queremos usarla de nuevo ¿Vale? Entonces Ahora tenemos Tenemos un alfa blanco Sobre un alfa blanco ¿Vale? Entonces Esto no está restando ¿Cómo puedo hacer que reste este alfa? Muy, muy, muy sencillo Aquí tenemos un botón que pone Union Que es unión Que se suma Bueno Si por ejemplo Tenemos este alfa aquí Y ya Tenemos el otro alfa ahí Le damos a unión Y lo que hacemos Es unir Los dos alfas Como veis aquí ¿Vale? Unimos los dos alfas Pero Yo lo que quiero es restar Y como en ZBrush Funciona todo De la misma forma Para restar Es el botón de unión Pero con alt Y como veis aquí Hemos restado Entonces De esta forma Ya sabemos Crear objetos en 3D Sabemos sumar Sabemos restar Y vamos a enseñar Otras funcionalidades Como por ejemplo Estas de aquí Que son Tileados Mirrors Y Y Simetrías ¿Vale? Por ejemplo Este de aquí Es el Mirror Si le damos a Shift Mientras le damos a este botón Hacemos Una simetría Y si le damos a Alt Hacemos La otra simetría Entonces por ejemplo A mi me gusta esta Lo mismo podemos hacer Con la vertical Si le damos aquí Podemos hacer El Mirror O este Mirror O simplemente Flipearlo Si no le damos a ninguna tecla ¿Vale? Y con esto Lo que hacemos es Extender Sobre la simetría Como veis aquí Tenemos un eje simétrico Que si ponemos en el centro Ahora se extiende Simétricamente Desde aquí ¿Vale? Y lo mismo Desde arriba Y por último Tenemos la repetición El Tile Si queremos repetir Varias veces El objeto Vamos a lo largo De una imagen ¿Vale? Entonces cuando hemos creado Esta cosa personalizada Esta imagen personalizada Le podemos dar de nuevo A Snapshot Para crear Nuestro objeto En 3D Y como veis Es tan sencillo ¿Vale? Ah por cierto Que le he sacado el Snapshot Con la vista torcida Y entonces me ha salido torcido ¿Vale? Pero ya veis como Con la unión Con la sustracción Que es la resta Con la simetría Con el Mirror Con el Tileado Y con crear objetos En 3D Prácticamente podemos crear Lo que queramos Pero lo que queramos Y de forma Súper, súper, súper sencilla ¿Vale? Entonces vamos a hacer otra prueba Voy a borrar esta imagen Vamos a ver Podemos ver otros ejemplos Por ejemplo Vamos a hacer Vamos a coger Cualquiera de estas imágenes ¿Vale? Vamos a ponernos aquí Vamos a escalar en grande Para que Vamos Tengamos ahí un buen Un momentito Voy a quitar el cubo de aquí Fuera Ahí está Vale Para que tengamos Un poco de sitio Y ahora simplemente Vamos a empezar a restar cosas O sumar ¿Vale? Por ejemplo Cogemos estas esferitas Lo que voy a hacer es Por ejemplo Restar Y voy a empezar a restar Por las esquinas Le damos Union con Alt Pues llevamos Union con Alt De nuevo Y lo mismo Con todas las esquinas Por ejemplo Por poner un ejemplo Estoy haciendo un ejemplo aquí Perfecto Cogemos el logotipo De ZBrush Ponemos aquí El logotipo Lo hacemos Union con Alt Para restar Más cosas Cogemos Yo que sé Este cubito Lo ponemos por aquí Union sin Alt O sea Con Con la normal Por ejemplo No sé Lo que queráis Aquí Lo que Lo que queráis Y ahora que tenemos todo Seleccionamos la imagen ¿Vale? La imagen grande Y le damos A Snapshot Con lo que Nos crea Automáticamente El El objeto 3D Como veis Ahí arriba Súper sencillo O sea Es súper 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 sencillo Vale Luego también Evidentemente Podemos hacer lo mismo Pero restando Partes Al modelo ¿Vale? Por ejemplo Vamos a coger Vamos a quitar esto Un momentito Cogemos este por ejemplo Y queremos restar Una parte del modelo Por aquí Quita Fuera Ahí estamos Queremos restar Una parte del modelo Entonces cogemos Así El modelo ¿Vale? Y con la sustracción Hemos restado Esa parte Del modelo ¿Vale? O sea que Básicamente Podemos hacer Absolutamente Todo aquí O sea Como veis Es tan sencillo Como dar Unos pequeños clics Y se puede hacer Prácticamente Todo O sea Todo me refiero En cuanto a geometrías Básicas Como piezas De engranaje Y cosas de estas Se puede hacer Básicamente Todo Es que Aquí ya es tu imaginación La que La que tienes que dejar De explotar Así que Poco más Espero que os haya gustado Este pequeño tutorial Ya digo Si os interesa Que traiga algo Más complejo Más avanzado Pues ya me miraré Más la herramienta Aunque bueno Yo creo que las funcionalidades Básicas son estas No creo que haya Muchísimo Muchísimo Más Pero bueno Por si acaso Ya me miraré un poco más Y veremos a ver Si se puede hacer más cositas Aunque esto es ya genial Esto es ya Muy 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 genial Así que nada Un like Como siempre Lo agradezco muchísimo Compartidlo por favor Se agradece muchísimo Todo el apoyo A los vídeos Me anima Sabéis como siempre A traer semana tras semana Un nuevo vídeo Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós Por cierto Una cosita Una cosita Una cosita Una cosita Que yo tenía activado Porque estaba trabajando antes Y no me he dado cuenta Pero 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 Cuando restas Como hemos hecho en este caso Cuando restas Sobre un modelo ya hecho Como hemos hecho en este caso Lo que te hace Es crear una boolean automática Como vemos aquí Lo que pasa Que yo tenía el live boolean activado Y no me he dado cuenta De que te hacía de esta manera Pensaba que te restaba Directamente el modelo Pero bueno Es tan sencillo Como Activar live boolean Que es un botón Que tenemos aquí arriba Y abajo darle Boolean Make boolean mesh Para que te cree Un nuevo proyecto Con esto restado Vale Nada más Si hacemos una penda ahora Aquí tenemos El objeto completo Ya restado Vale Es tan sencillo como eso Simplemente que no sabía Que al restar de esta forma El cubo por ejemplo Si restamos Es lógico Es lógico lo que hace Pero Lo que te crea es Un cubo Vale Y como podéis ver Si apretamos El live boolean mesh Vale Lo que te hace es Restar al modelo Como veis aquí Que básicamente Es lo que hemos dicho antes Pero mucho mejor Porque Antes de hacer El live boolean mesh Definitivo Pues podemos moverlo Escalarlo Vale Podemos ajustarlo Como queramos Y luego le damos Al botón final Que es todavía Muchísimo mejor Que lo haga directamente La verdad Pues eso Una vez que lo tengáis así Simplemente le haréis A make boolean mesh Que también Esto tenéis explicado En el vídeo De las booleanas En el canal O sea que todas estas herramientas Están explicadas Pero por si acaso Quería citarlo por encima Y nada Un placer Estar con vosotros Muy buenas a todos Aquí estamos en un nuevo vídeo Y estamos en el Snap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!